Bueno, si usted se da cuenta, vio la represa como está de seca, el sedimento ha causado daños importantes en este, si se quiere, pulmón vegetal que nos alimenta a todos los larenses del vital líquido. Y mire ya, mire ya a la derecha como está seco, que el agua no está pasando, solo puro escombro, sedimento. Es triste esta situación, el gobierno se debería buscar a solventar esto en la brevedad, porque si no, si nos quedamos sin agua, podemos